hey que tal mi gente este cable de alta tensión lo estamos metiendo eso es un cable de alta tensión lo estamos metiendo por la tierra lo estamos pasando por allá por la calle pasa pasa por la calle que se que le va a dar la va a electrificar los módulos del lado izquierdo lo pasamos por aquí en tubo vean lo hay los muchachos eso ya se utilizaban ya nos fuimos de nuevo dale yo estoy aquí yo 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 yo